Soy emprendedor Entonces usted nos quiere dar a entender que del árbol muerto usted le da vida Perfecto, perfecto, nosotros no botamos árboles vivos Nosotros vamos como diciendo carroñando Recogiendo maderas que están en los bulevares, troncos y le damos vida Y de ahí mantenemos nuestra familia y Dios nos ha bendecido por ello Aparte de esa artesanía, ¿qué otro tipo de trabajo elabora siempre con la madera? Bueno, hacemos las antorchas para los desfiles del 15 de septiembre Hacemos las espaditas que usan los indios para los desfiles del Día del Indio Hacemos platos para restaurantes, hacemos cajitas para la floretería Muchas cosas, esto es un mundo de ideas Ahora cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva ya trabajando en esta área? Tenemos 7 años de haber empezado con mi esposa Después de las situaciones económicas que decaeron Entonces emprendimos 7 años ya ¿Anteriormente a qué se dedicaba usted? Anteriormente tuvimos un mini super Pero el mini super después del golpe de estado decayó Entonces empezamos con la madera Ahora, ¿dirección exacta a dónde estamos ubicados? El barrio El Kilómetro, 19 de septiembre le dicen aquí Pero todo el mundo le dicen sector kilómetro Estamos a orillas del bulevar A orillas del bulevar, es una dirección a 400 metros después del puente hacia Cortés Ahora, en esta historia, ¿qué más nos puede narrar la clientela? ¿Tiene algunos pedidos especiales? ¿Tiene algunos clientes especiales? Cuéntenos un poco sobre eso Hay clientes, hay clientes que son especiales Tengo clientes de San Pedro, tenemos clientes de Cortés Tenemos clientes de incluso quemamos madera La madera quemada es una madera personalizada Incluso hemos enviado a Estados Unidos tablas quemaditas Hemos enviado incluso hasta la India Creo que han ido tablas de nosotros quemadas ¿Estos lugares casi poca gente los conoce? Sí, poca gente lo conoce Porque sí, no hemos dado una publicidad grande Pero hemos sobrevivido Gracias a Dios hemos sobrevivido Y gracias a la gente que de boca en boca El mercado en la zona, el mercado ¿Qué hacer para ampliar este mercado? Ya que tiene todas estas virtudes y habilidades ¿Cómo ampliar este mercado? Bueno, para ampliar este mercado se necesita En primer lugar, yo necesito un permiso Para poder trabajar o acarrear maderas muertas Que no tenga problemas con las autoridades Porque la madera ahorita está un poco restringida Entonces necesitamos como un permiso Para poder acarrear la madera muerta ¿A qué número nos pueden llamar para algunos clientes Que quieran hacer sus pedidos? ¿Algunos detalles especiales o adornos especiales? Bueno, pueden contactarlos al teléfono Al 99 10 14 61 Repito, 99 10 14 61 Ahí nos pueden contactar y hacerlos Cualquier pedido o cualquier cotización que quieran De cualquier cosita, de muy pequeña a muy grande Soy emprendedor